Ya en Sololá, Maya Prenda. Si necesitas dinero urgente, ven a Maya Prenda. Solo necesitas presentar tu DPI y una prenda o artículo para empeñar. Te damos el préstamo al instante. Recibimos televisores, equipos de sonido, instrumentos musicales, computadoras, celulares, joyas de oro, motocicletas, herramientas, trajes típicos de mujer y de hombre. Recibimos casi de todo. Pide tu plazo y recupera tu prenda o artículo. Ah, y también te podemos dar tu préstamo por tu escritura. Ven a Maya Prenda y resuelve tu emergencia económica. Nuestra oficina está en Sololá, séptima avenida Barrio El Calvario Sonado, salida a Guatemala, abajo de la gasolinera Puma. O llávanos al 3090-4992. Abrimos todos los días, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Con gusto te ayudamos. Maya Prenda, tu casa de empeño.